Música Vamos a establecer diferencias de que es lo que está pasando en este país Esto es Cunanega, los residentes que cerraron la vía esta mañana Y mire la cantidad de antimotines que fueron a reprimirlos por la protesta del día de hoy Esto es Arraiján, los propietarios de viviendas que fueron a quejarse por el tema del agua esta mañana Y mire la cantidad de policías que le enviaron Ahí está, esto es Arraiján esta mañana Y por último, otro cierre de calle de madres que protestaban con relación a un colegio que no estaba listo Igual mire la cantidad de antimotines Ahora vamos a la otra parte Esto es SunTrack hoy Señores, díganme dónde están las unidades de policía allí Observe, observe A las pruebas me remito Mire el video, mire las imágenes Ni una unidad de policía, ni antimotines, ni nadie que los pueda sacar de las vías Señores, pero el pueblo es primero Y SunTrack hace lo que le da la gana en las calles Música Música En un bosque de la china el chilito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos En un bosque de la china el chilito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos Era de noche Era de noche Y el chilito Tenía miedo, miedo Tenía de andar solito Música 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 Música